Mi querido José Andrés Altaona El alcalde que necesitamos Después que me demandó por el salario a mis hijos Lo primero que dejó fue dejarme en la cama sola Y entre penas y dolor, vive tristeza conmigo Ya que mala situación es la que me encuentro ahora Y yo tengo en la cama sola viendo tantas mujeres Si hay alguien que le interese yo tengo en la cama sola Oye Luches Ay yo salgo a alegrar trabajo y llego a la casa Pero al acostarme veo la cama sola Ay me acuesto y miro pa' un lado y veo que no hay nadie Me cae un desespero y mi corazón llora Yo tengo en la cama sola viendo tantas mujeres Si hay alguien que le interese yo tengo en la cama sola Mi hermano Wilber Martelo Con todo el corazón mi hermano Oye Wilber Martelo Mi hermano El cliente, el cliente El cliente, el cliente El cliente, el cliente, el cliente, el cliente El cliente, el cliente, el cliente, el cliente Y yo tengo en la cama sola Y esto que fue, y flaquita como a mí me gusta para abrazarla duro Venga pa' acá Baila Jesús, baila Jesús Y donde está mate, arriba, 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 arriba Ven, 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 ven Ven acá mi amor, tú eres soltera ¿Cómo, cómo, cómo, tú eres soltera? Cuidado botellazo Ustedes creen que ella es soltera Hombre, hombre, hombre O sea que me puedo estar llevando mi botellazo Cuidado, cuidado una vaina Que baile Fernay con ella A ver Fernay, baila lo que dice A ver, a ver, no te emociones, no te emociones Por favor Yo te tengo la ñapa La ñapa Gaby Martelo, por favor Acábala, acábala, acábala Eso no es todo, eso no es todo, eso no es todo Eso no es todo, eso no es todo Te tengo el más efectivo que va a bailar contigo Oye, y están de la misma estatura Seguimos Seguimos O nos vamos Seguimos Nos vamos Seguimos Nos vamos Seguimos 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 Arriba Arriba Seguimos 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 Seguimos